Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es sobre la seguridad de nuestra bicicleta del proyecto Huracán. Miremos que este es el cuarto video de nuestra serie, vamos a empezar a hacer lo que es el mantenimiento de nuestras pinzas de freno por seguridad, ya que la ciudad de Medellín no es completamente plana, entonces por ende necesitamos colocarle algo más de seguridad a nuestra bicicleta. Entrando en tema, vamos con el procedimiento. Para realizar el mantenimiento de nuestras pinzas de freno, entonces vamos a empezar por desbaratar de abajo hacia arriba, entonces lo primero que vamos a quitar son las zapatas. El tip del día cuál es, tengan organizado todas las piezas que van quitando a medida de que van desbaratando la pinza. Con esto, al momento de que ustedes vayan a volver a armar, lo cogen en el mismo orden de abajo hacia arriba. Con esto, ustedes van a poder armar y desbaratar cuantas veces necesiten y no van a tener ningún problema con las piezas. No se les van a perder, no les van a sobrar, entonces con esto es importante que ustedes siempre tengan un orden. Ahora, lo primero que tienen que hacer es quitar las zapatas, luego vamos a quitar lo que es el tensor. Seguimos con lo que es la parte del prisionero de la guaya. Este está compuesto por varias piezas, entonces vayan quitando una por una y vayan dejándola en el orden con el cual se debe armar. Para que así, al momento de que van a armar, no van a tener problemas. Ahora, ¿para qué se hace todo este procedimiento? Este procedimiento se realiza para que ustedes puedan limpiar hasta el último rincón de la pinza de freno. Quitarles los residuos que se quedan de sudor, de agua, de polvo, de barro. Porque miremos que como están tan cerca a la rueda, reciben mucho mugre. Entonces, ¿la idea cuál es? Es evitar de que esto se acumule dentro de la pinza y que en el momento de que ella tenga que accionar, al abrir o al cerrar, no se vaya a quedar trabada. O sea, que de pronto ustedes al momento de frenar y soltar el freno, él vuelva a su estado original para que la rueda se libere. Si en dado caso queda trabada, pues obviamente es factible a un accidente. Entonces, todo este procedimiento que estamos haciendo, si se dan cuenta, lo estamos haciendo en cámara rápida. ¿Por qué razón? Porque es que desbaratar todo este sistema de freno puede demorarse más o menos unos 40 minutos. Ahí vamos a desbaratar, limpiar y volver a armar. Entonces, miremos que por eso lo estamos haciendo en cámara rápida, lo que es la parte del desensamble. Al momento de ensamblar, voy a detener los videos en determinados puntos, para que ustedes se den cuenta en qué puntos hay que engrasar o aceitar nuestras piezas para que así queden correctamente. Ok, ya después de que hemos desbaratado y ya empezamos a limpiar todas nuestras piezas, vamos a utilizar dos tipos de grasa. Vamos a utilizar la máxima, que es repelente al agua, y vamos a utilizar la de cobre, que es la que vamos a utilizar en las roscas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar el eje del pivote, lo vamos a engrasar, lo vamos a echarle un poquitico de grasa de esta de color azul, que es la que es repelente al agua. Entonces, por ende, sabemos de que si le cae sudor o le cae alguna cosa, pues vamos a tener menos probabilidad de que se nos vaya a trabar esta pieza. Entonces, vamos a echarle un poquitico de esta grasita. Vamos a empezar a ensamblar otra vez toda nuestra pinza de freno de atrás hacia adelante, como le hicimos al principio. Entonces, para todo este procedimiento vamos a utilizar llaves Bristol del 2.5, del 3, del 4 y de 5 milímetros. La de 2.5 la vamos a utilizar para los prisioneros y lo que son la 3, la 4 y la 5 para los diferentes tornillos que tenemos dentro de la pinza. Entonces, miremos que son herramientas muy sencillas. Una llave número 14 y una llave número 10 para quitar la tuerquita de seguridad que tenemos en la palanca de la pisa auxiliar. Entonces, por eso lo estamos haciendo así. Una vez tengamos ensamblada la pieza y que nos demos cuenta de que se mueve de una manera suave, podemos seguir armando la segunda etapa de nuestra pinza de freno. Entonces, miremos que otra vez, el eje es lo mismo. Vamos a volver a echarle un poquitico de grasa para seguir ensamblando la tercera parte de nuestra pinza de freno. Todos estos procedimientos son muy sencillos de hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar muy pendiente de lo que uno está haciendo, armarse un mapa, hacer fotografías. El orden es indispensable. Si ustedes tienen un buen orden al momento de que están desensamblando una pieza, tengan la plena de seguridad que volverla a armar. Es mucho más sencillo. Entonces, miremos que este procedimiento, si lo fuéramos a hacer normalmente en un trabajo normal, en un mantenimiento premium, nos estamos demorando fácilmente una hora larguita, dos horas, por hacer cada pinza de freno. Entonces, miremos que por eso normalmente uno siempre cobra tanto dinero al momento de hacer un mantenimiento premium. ¿Por qué razón? Porque es que estamos desbaratando hasta el último rincón de la bicicleta para poder hacer un mantenimiento bien hecho. Entonces, por esta razón, las cosas tienen un valor y un costo elevado muchas veces porque es tiempo. Es tiempo, es dedicación, es paciencia para hacer todo este tipo de procedimientos. Ahora, vamos a coger nuestras roscas y vamos a echarle un poquitico de grasa de cobre. Ya sabemos que la grasa de cobre es para darle ese ajuste fino a nuestras tuercas y a nuestros hilos de rosca en los diferentes tornillos y tuercas que tenemos dentro de nuestra bicicleta. Esto es para evitar que se emita el óxido, que no tengamos que hacerle tanta fuerza en el par de apriete para nosotros ajustar un tornillo y nos va a dar la ventaja de que en el momento de que vayamos a desbaratar otra vez, pues va a ser mucho más fácil porque la pieza no va a estar soldada por presión a nivel del ensamblaje de las máquinas o de las piezas que estamos manejando. Entonces, por esta razón, utilizamos nuestra grasa de cobre para donde están nuestras roscas. Entonces, miremos que es importante que sepamos que los tipos de grasa sí tienen mucho que ver en el momento del ensamblaje. Entonces, tenemos grasas de ensamblaje y tenemos grasas de sujeción que son las que tenemos que son de cobre o las que son de partículas para la fibra de carbono. Ahora, seguimos con nuestro procedimiento de ensamblaje. Ya estamos colocando lo que es el pivote central, que es el que acciona la pinza para que se abra y se cierre. ¿Cuál es la idea? Que nosotros al momento de que ajustamos vamos a hacerle presión y va a moverse de una manera muy suave. Vamos a sentir que no tiene absolutamente nada que la trabe por dentro, partículas de tierra o alguna cosa así. Después de que ya hemos ensamblado esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar toda la pinza, bien sea con un papel absorbente o con un paño con un poquitico de alcohol isopropílico para quitarle todos los residuos de grasa que puedan quedar pegados alrededor. Ahora, seguimos colocando lo que es la parte del tensor de la guaya. Entonces, esta tiene un pivote que es importante que ustedes siempre la engracen, le coloquen sus distanciadores que son de teflón o de nylon en algunos casos y tiene una piecita metálica que es una... por decir algo, es un freno para que ella no voltee completamente. O sea, ella tiene dos posiciones, o abierto o cerrado. Entonces, tengan en cuenta de que así como quitan esa pieza, la tienen que volver a colocar para que esta funcione. Si en el momento de que ustedes lo ensamblan y ustedes voltean la palanca para arriba o para abajo y ustedes se dan cuenta que a la vuelta completa fue porque quedó al revés. Entonces, tengan mucha precaución al poner esta piecita sobre todo que es la más complicada de todas. No complicada, sin embargo, es de cuidado. Ahora, volvemos a colocar nuestras piezas, engrasamos el eje, colocamos nuestro tornillito de sujeción de toda esta pieza del tensor y ya podemos empezar a colocar lo que es el prisionero de nuestra guaya. Por último, vamos a colocar lo que es el tensómetro de la guaya, que es el que nos da el ajuste fino y por último, vamos a colocar las zapatas. Miremos que este procedimiento no es difícil, o sea, lo que les estaba comentando, nos podemos demorar fácilmente hora y media, dos horas haciendo mantenimiento de estos, incluyendo desbaratar, limpiar y volver a armar. Pero sabemos que va a quedar supremamente bien. Si nosotros estamos haciendo este procedimiento más o menos una vez al año, tengamos en cuenta de que las piezas van a durar mucho más tiempo de lo normal. Una persona que de pronto no esté pendiente de este tipo de piezas que no les mande a hacer mantenimiento, seguramente va a tener que cambiarlas en muy corto tiempo. Así queda nuestra pinza de freno. Bueno amigos, como se pueden dar cuenta, el hacer un mantenimiento de unas pinzas de freno no es difícil, es de cuidado y de paciencia. Si ustedes son organizados, tengan la amplia seguridad que lo van a hacer y les va a quedar perfectamente bien. Bueno amigos, esperen nuestro próximo video que ya empezamos a armar nuestra bicicleta. Ya en este momento nos llega de pintura y vamos a empezar con este procedimiento. Y recuerden, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla. Para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!